y que tal chico chicas hoy estamos en minecraft parte 2 parte 3 bueno vamos a ir aqui bueno chicos como veron si soy tramposo si tengo cosas esta cosa yo no la construye en creativo chicos yo no me la construye normal y bueno vamos a poner las papas esto va a tardar como vean chicos ya me tardé unos dos minutos bueno como lo gira asi si tuve esto yo hice bueno esos dos yo como yo no se como los encontre yo nada mas les digo yo quiero cuero yo no se que voy a hacer hoy y una cueva esta es una cueva no esta es una cueva no quiero conseguir cositas quiero agrandar la casa allá arriba ok yo tengo 64 de piedra y bueno vamos a ir arriba vamos a poner uno asi otro asi y creo que ya llegamos y como veron aqui y y ahi creo que voy a quitar esto lo asi lo asi lo asi necesito no se que lo lo necesito como no le puedo subir unos escaleros aqui de mientras asi chicos y bueno vamos a construirle uno dos tres asi 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 no gaste dos y mientras mientras asi voy a hacer mi caso chicos y bueno vamos a hacer por aqui aqui otro y asi 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 o me equivoque como se ve a ver mmm se ve bien vamos a ir arriba asi asi ok vamos a ir arriba yo no se porque me caigo vamos a subir de este asi y y asi ya no tengo piedras nooo va a ser muy tarda de encontrar oh lo crafteo bueno de mientras esta quedando mi casa si y bueno vamos a bajar ni se puede bajar las escaleras y ya a ver tengo piedra no esta que es ah poción visión nocturna esta que lo pongo y esta no lo necesito chicos ok ok chicos estamos aqui no lo necesito no lo necesito yo no si yo no lo necesito uy asi se de noche o que ay 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 no 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 voy a perder mis cosas no no ma no ma chicos hasta aqui el video de hoy espero que les guste y nos vemos hasta la proxima chao chao